¡Pues no te me rajes, pollita! ¡Pues no te me rajes, pollita! ¡Pues no te me rajes, pollita! Gavilán, 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 te llevaste mi polla, Gavilán Si tú traes mi polla para acá, yo te doy un chorizo gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla, Gavilán Si tú traes mi polla para acá, yo te doy un chorizo gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán Por ahí vienen con el cuento que el mundo se va a acabar Que hasta torres y edificios se van a desmoronar Por eso mis compadritos un consejo les voy a dar Que la vida la disfruten y no la dejen pasar Cinco días de la semana Se hicieron pa' trabajar Pero el sabadito alegre se hizo pa' descansar Para los bogotanos Para los antioqueños Para los caleños Para los pereiranos Cinco días de la semana Se hicieron pa' trabajar Pero el sabadito alegre se hizo pa' festeñar Para los llaneros San Padito Alegre Para los boyacenses San Padito Alegre Para los santanderes San Padito Alegre Para los huilenses San Padito Alegre San Padito Alegre De esa orquesta Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita Siempre que yo voy a un baile Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Y vuelve Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita Siempre que yo voy a un baile Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjeme estar Bailar y gozar Pero no bebo Que va a ir a uno Si toca en un forro No me despego No me voy a bailar Si toca en la llave Déjeme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz Que me divierto con la gordita Bailo la noche enterita Bailo la noche enterita Bailo la noche enterita Déjeme estar Bailar y gozar Bailando lo veo Que va a ir a uno Si toca en un forro No me despego No me voy a bailar No me voy a bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ya tú sabes quién es La acción que está Yeah, 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 yeah No me voy a bailar feliz No me voy a bailar feliz No me voy a bailar feliz Que me divierto con la gordita No me voy a bailar feliz 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 Tiene tu ortico, sabiendo que soy tu dueño Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tengas el pelo largo Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tengas el pelo largo Porque yo en ti vivo pensando Con un cariño muy profundo Tus cabellos son hermosos Yo creo que no hay más bonito Y lo quieres tener cortico Sabiendo que soy celoso Lo quieres tener cortico Sabiendo que soy celoso Que siga parrándalo La acción que está Tiene los ojos sin Dios Como me gustan a mí Tiene los ojos sin Dios Como me gustan a mí Hechicero, sí, chiquito Brillante como el zafir Hechicero, sí, chiquito Brillante como el zafir Pero hay, si pudiera Arrancártelo de tu faz En mi lado no estuviera Que me miraran a mí no más Pero hay, si pudiera Arrancártelo de tu faz En un nicho lo tuviera Que me miraran a mí no más Y esos ojos que me matan Que están bien lejos ¡Adiós! ¡Muy bien, reina de la cancia! ¡Muchas gracias! ¡Como me gustan! Tiene los ojos sin Dios Como me gustan a mí Tiene los ojos sin Dios Como me gustan a mí Hechicero, sí, chiquito Tu que es el flor de alemí Hechicero, sí, chiquito Tu que es el flor de alemí Pero hay, si pudiera Arrancártelo de tu faz En mi lado no estuviera Que me miraran a mí no más Pero hay, si pudiera Arrancártelo de tu faz En un nicho lo tuviera Que me miraran a mí no más ¡Ey! ¡Rubá, rubá, rubá! ¡Ey! ¡Rubá, rubá! ¡Ey! Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuyo algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mío lo más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás ¡Tacios que estás! ¡Ay! 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 Desde el día en que te fuiste A retornar Me duele el buche De tanto suspirar Me paso fiando Aguardiente en las cantinas Y hasta petróleo He tomado por olvidar Porque te fuiste Jarretona de los diablos Un machetazo Quedó en mi corazón Ya no me aguanto Esta vida Y buen perra Ni los frisoles Me llaman la atención Ya soy yo que un día En los meros huesos Fue pico puli seco De tanto sufrir Y vos Jarretona Echando barriga Durmiendo con otro Y burlándote de mí Y a ti A ti que Dios te perdone Porque ya no ¡Ay! ¡Ganadín! ¡Baban sucio! ¡Vaya! En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas En silencio Me pasaban Las once y media En un reloj Tal vez serían Los aleteos De un sinsonte Que vagaba A una mujer Mi amor Le había ofrecido Duré quererla Mientras fuera firme Yo sin saber Que allá en su pecho Había escondido El aguijón De una serpiente Para herirme Y tome Pa' que lleve Mi amorcito Una mujer Con Dios Que te perdone Ya no quisiste Vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre Te promete Y a riqueza Yo no te ofrezco Más que un pobre corazón Anda mujer Con Dios Que te perdone Ya le rompiste A mi pecho Las cadenas Ya en mi mano Una carta escrita Llevo Donde me dices Anda joven Y no temas ¡Góza loco! ¡Góza loco! ¡Taxi orquesta! Yo vengo de la montaña a gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña y el burro en el corral Me encontré con Marilita en el centro del salón Nos bajamos enseguida a bailar este cumbión A bailar cumbión, a bailar cumbión, a bailar cumbión En el mismo escondión Yo vengo de la montaña a gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña y el burro en el corral Fui donde el compadre al bello y el loquito del humor Y enganchamos enseguida a tomarnos con limón A bailar cumbión, a bailar cumbión, a bailar cumbión En el mismo escondión ¡Eh, eh, 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 Yo vengo de la montaña, a gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña, y el burro en el corral Me encontré con doña Alcira, en el centro del salón Nos bajamos enseguida, a bailar este cumbión A bailar cumbión, a bailar cumbión, a bailar cumbión En el mismo escumbión 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 ¡Taxi Orquesta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bumba! 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 ¡Eh! Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Te abandones cariñito Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Te abandones cariñito Siga pa' allá Güey, 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 güey Goza el amor Nace orquesta Dejaste a tu fiel marido Que te dio lo que tenía Por seguir ese bandido Que engañada te dejó Con cinismo pretendiste Que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre Con fielga de depresión La bandolera te dejó La bandolera te engañó 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 Música Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Solítico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Solítico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas, ya para qué Si tú me añoras, ya para qué Si estás sufriendo, ya para qué Y si tú lloras, ya para qué Si tú me buscas, ya para qué Si tú me añoras, ya para qué Si estás sufriendo, ya para qué Y si tú lloras, ya para qué ¡Eh! ¡Bumba, bumba, bumba! ¡Eh! ¡Bumba, bumba, bumba! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a todo el que se encontraba En esta forma le hablaba Ponle cuidado, preste atención El muchachito tenía una rara propiedad Le daba orden y a todo A él le gustaba mandar A los peones, al herrero Al que siempre hay al que va A las hermosas romanas A él le gustaba mandar Música Si usted es Londres Si usted no lo conoce bien Si no el nombre Si usted viene Visita el ambiente Su triste se esconde Vamos a ver si usted viene para Londres Y se convence que el pueblo le responde Y va a cantar Y va a jugar Y va a reír Y va a bailar Para Inglaterra me voy Para Guaracha en la rumba Ay, para el Big Ben Para Londres me voy a vacilar Eso es Londres Como suena el Big Ben Pa' que el Londres Siempre cruzo por la torre Eso es Londres Ay, la Latina y el Londres Eso es Londres La chiquita, los dinantes Me ponen a bailar Me ponen a gocear Eso es Londres Para Inglaterra va la rumba Nada más Ay, el Londres ¡Epa! Música Música La, 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 la Cuando la luna penetre por tu ventana Entonces bajo su luz pensarás en mí Este se inspirará en aquel momento Cuando yo a ti te besaba para partir Pero nació de ser en el monte Y hacia el monte voy Quiero ver la montaña Donde vivo yo Pero nació de ser en el monte Y hacia el monte voy Quiero ver la montaña Donde vivo yo No sé que pronto Volveré a ver Por Montañas Caracas Donde vivo yo Yo sé que pronto Volveré a ver Por Montañas Caracas Donde vivo yo Música Música Queremos ver la cara Que por el payaso Cuando acaba la función Y te marchas con tu amor Es muy difícil pensar Que fuiste muy sincero en el amor Payaso Payaso Música 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Con su manera de ser, con su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Con su manera de ser, con su bonito bailar Cuando camina ella baila sobre una pista de amor Caderas de caramelo, morena diosa del sol Cuando camina ella baila sobre una pista de amor Caderas de caramelo, morena diosa del sol El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo a esa mujer El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo a esa mujer Música Con su baile me doy vida y yo me dejo mover Con mi morena bonita, la más hermosa mujer Con su baile me doy vida y yo me dejo mover Con mi morena bonita, la más hermosa mujer Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Con su manera de ser, con su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Con su manera de ser, con su bonito bailar Música 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 Yo la quiero ver Mi morena Donde ella esté Mi morena Yo voy a bailar Mi morena Con esa mujer Ay mi morena Tiene en su cadera Mi morena Un girasol Mi morena Tiene esa morena Mi morena Mi corazón Ay mi morena Música Yo la quiero ver Mi morena Donde ella esté Mi morena Y yo voy a bailar Mi morena Con esa mujer Ay mi morena Tiene en su cadera Mi morena Un girasol Mi morena Donde ella está morena Mi morena Ay mi morena Mi morena Que buena es Mi morena Mi morena La quiero tener Ay mi morena Donde ella está morena Mi morena Un gatilón Mi morena Que ella se ha llevado Mi morena Mi corazón Ay mi morena Con esa morena Mi morena Voy a bailar Mi morena Con esa morena Mi morena Quiero gozar Ay mi morena Ay, ay Mi morena Y no me importa lo que digan La acción que está Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando Pensarán que por tu causa yo me vi Fue emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres De andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando Es que tengo mala suerte O es que me está lloviznando Y ándale Pero si vieras seco mi chaco Y mi guera en ladera Y ándale Pero que bellas paso las horas Paseando botellas y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras y ándale Y esto es Taxi Orquesta ¡Uh! En una jaula de oro Pendiente de un balcón Se hallaba una calandria Cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo A su caula llegó Si usted puede sacarme con usted Yo me voy El pobre gorrioncillo De ella se enamoró El pobre como pudo Los alambres rompió Y la ingrata calandria Después que la sacó Tan luego se dio libre Voló, voló y voló El pobre gorrioncillo Todavía la siguió A ver si le cumplía Lo que le prometió La malvada calandria Y esto le contestó Dios que no lo conozco Ni presa he sido yo Y triste el gorrioncillo Luego se regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró y lloró Y ahora en esa jaula Pendiente de un balcón Se encuentra un gorrioncillo Cantando Cantando su dolor Por traicionero papi A que juegas conmigo Si me largo Pa' lejanas tierras Y por largo tiempo No te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Mi alma estará Pensando solo en tu querer Si por algo me llevaran Preso te estaré adorando Desde mi prisión Ni en mi celda Escribiría tu nombre Con la misma sangre De mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Más feliz que yo Más feliz que yo Coron, 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 coron Coronco, que suavecito, que muy bonito Coronco, se murió tu hija, déjala morir Coronco, se murió tu hijo, déjala morir Coronco murió, Coronco, déjala morir Se murió y Coro, corito, déjala morir Coro, desde que te fuiste, déjala morir Y coro, 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 coro Coro, 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 coro Coro, coro, cora, coro, coro Coro, corito, coro, que muy bonito Coro, que cabrosito, coro Coro, coro se murió tu tío, déjala morir Se murió tu primo hermano, déjalo morir Se murió tu prima hermana, déjala morir Coronco desde que te fuiste, déjala morir Coron, coro, 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 coro Coron, coro, 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 taxi orqueta, coro Vamos a bailar, coro, y a disfrutar, coro, y a parrandear Coro, que chiquitico, coro, el curiosito, coro, coro, coro Coro, 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 coro Coro, coro, se murió tu hermana, déjala morir Coro, coro, se murió tu taita, déjala morir Coronco desde que te fuiste, déjala morir Coro, 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 que muy bonito, coro, que chiquitico, coro, que sabrosito Y es muy bonito, relajadito, es sabrosito Vamos pa'l baile, con la orquesta ¡Gózalo con la orquesta! Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido, y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Recuerdas que en tus brazos me dormía Aquello inocente y confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado, solo crueles decepciones Pero anda ingrata, como pagas, otro a ti te pagará Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueador Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar